Es una organización Me veo, me veo Yo se lo veo, lo veo una sola vez cuando coro y después a las media hora tengo días Estamos jubilados querido Bueno, no se como van a ser Bueno eso, a vos soy maquita Me van a enfrentar a ustedes 4 o 4 ¡Ah si! ¿Cómo que no? No, no que va a quitar Yo voy a enfrentar a que hago Kung Fu ¡Ah si! Te vas a hacer así Porque acá, así como nos ven medios malincones Somos muy machos todos Este te hace el Kung Fu Aquella que está de negro allá ¿Sabés quién es? Es la custodio de Moyano De Moyano padre Si fuera de Moyano hijo Estaba yo acá Esta es peluquera de Ramos Mejía No Es que tiene una pequiza Es como el nombre de la Pique Era ella de esta La clava, ¿sabés? Por favor Y yo que me agarro una embolia de mano, ¿viste? No se puede Empiezo a agarrar así, empiezo a pegar Pum, pa, pa, patada por todo Me agarro así, te agarro y te agoto Me hago unión Si no me dan la guita yo de acá no me muevo ¿Ves? ¡Ves! ¡Dale! Agámos la vaquita ¡Ves!